Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Ahora quiero comentarles sobre esta noticia que vi recientemente donde Bielorrusia planea reformar su sistema legal para ejecutar a terroristas y bueno, esto ha sido como una respuesta a unas actividades de personas que se consideran activistas en contra de la guerra que hubo una especie de sabotaje en contra de la red ferroviaria de la nación. Y bueno, esta propuesta ha sido ya aprobada por la Cámara Baja del Parlamento y si la Cámara Alta lo aprueba y el presidente Lukashenko lo confirma se convertirá en una ley. Actualmente la ley solo prevé la pena de muerte para casos o delitos especialmente graves como actos terroristas que causan la muerte asesinatos de policías o múltiples asesinatos Si logran hacer esta propuesta se daría a los fiscales discrecionalidad para buscar la pena de muerte en los casos en que un sospechoso intente sin éxito cometer un acto terrorista entonces aquí la clave es que puede ser mal utilizado para, vamos a decir, para suprimir manifestaciones de desacuerdo con ciertas acciones del gobierno definitivamente yo estoy en contra de la pena de muerte porque pues la pena de muerte es una cosa muy definitiva nadie puede volver después de la muerte mientras que cualquier otra sentencia sin importar que tan grave sea si existe después evidencia se puede hacer una apelación se pueden disminuir las penas por distintos medios en la mayoría de los países hay este tipo de acciones legales y bueno pues el hecho de que se trate de usar de forma discrecional por parte de los fiscales presta en mi opinión a un mal uso a un abuso y definitivamente puede ser utilizada contra activistas como ya lo han dicho personas que no provocan muerte simplemente tal vez provocan un cierto grado de inconveniencia al gobierno y pues pueden ellos decidir arbitrariamente es otra palabra para discrecional es una forma arbitraria de decidir que esta persona puede obtener la pena de muerte y pues esto es realmente grave en mi opinión pero bueno díganme que opinan ustedes y como siempre denle me gusta a este video compártanlo por ahí en medios sociales y suscríbanse al canal esperamos verlos por aquí muy pronto y muchas gracias por ver este video